Música Salvador es nuestro distribuidor en la zona de La Higuera y Marmolejo, en Jaén, a través de Salvagro Central. Salva tiene profundos conocimientos técnicos y una gran experiencia en el cultivo del olivar. Bueno Salva, como principal distribuidor nuestro en el área de Jaén, háblanos sobre tu experiencia con el Mohican 50. Es competitivo, de fácil aplicación, mezcla muy bien para la aplicación a bajo volumen y te permite mucha seguridad en su aplicación. Otro de los productos que también le da mucho uso y lo tenemos introducido en el mercado es el Aikido. ¿Qué valor le da a este producto y qué experiencia tienes en campo con él? Aikido es un producto bastante seguro para la aplicación en prefloración contra prais porque te da una persistencia importante en el tiempo por su tipo de formulación. Y lo cual hace que no tengas que obligarte a precisar el momento de tratamiento. Además controla otras plagas diversas como glifodes, incluso tiene efecto contra barrenillo.